Además, temas de gran interés para nuestra comunidad. ¡Ah! Pero el relajo, buen humor y diversión no puede faltar. Entonces, ponte cómodo, porque aquí iniciamos el show de Pasión en la Vida. Bajo la conducción de la pasión convertida en mi vida, ¡Claro! ¡Elisabeth Bautista! Si es que mi país se está muriendo de crisis, ¿cuál es la consecuencia de la delincuencia? Si los gobernantes no se tocan la conciencia, seguramente puedo creer. ¡Bienvenidos una vez más al show de Pasiones Latina para gente como tú! Y es aquí donde Elisabeth Bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente. ¡Sí! Por la gente más bella, luchadora y apasionada de este mundo. Para presentarte entrevistas en vivo, música de nuestros nuevos talentos. Además, temas de gran interés para nuestra comunidad. ¡Ah! Pero el relajo, buen humor y diversión no puede faltar. Entonces, ponte cómodo, porque aquí iniciamos el show de Pasiones Latina. ¡Bajo la conducción de la pasión convertida en poder! ¡cemos ver, claro, es mi Paris. ¡Elisabeth Bautista! No lo invito a pasiones latina. ¡Eso! Yo soy otra entidad, yo soy otra entidad. Bienvenidos una vez más al show de pasiones latinas para gente como tú. Es aquí donde Elizabeth Bautista. Así es mi gente bella, tanta tristeza y tanta melancolía dice ese tema del chamaquito del sistema. Bueno, y precisamente del sistema es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de, bueno, qué hay detrás de la violencia en México y en otros países. Parte 2. Soy tu amiga, soy tu servidora Elizabeth Bautista, en vivo desde Concord, California. Ya aquí lista para transmitir. Esas personas que llamaron poquito antes de salir acá a la pantalla, agradezco sinceramente. Y te invito para que vuelvan a llamar. También a toda esa gente que está en diferentes países y acá en los Estados Unidos, muchas gracias por estar pendientes y presentes. Yo sé que ya saben que hoy miércoles siempre es este horario para platicar, para conversar con nuestro amigo Arnoldo Borja, vía telefónica desde Washington. Y bueno, hoy pido tremendas disculpas porque es tremendamente tarde, sí. Y yo sé que por eso estaban llamando por allí, porque decían, bueno, ¿y qué pasa? ¿Dónde está el revolucionario de amor y dónde está Elizabeth Bautista? Bueno, pues aquí estamos. Cosas pasan y como digo, recuerda que estamos en vivo, pero ya listos para hablar acerca de este importante tema. Así es que yo me voy de la pantalla invitándote a que te quedes con nosotros aquí una hora a platicar, a escuchar, a compartir, a juntos aprender acerca de eso que hay detrás de la violencia en México y en otros países. Así es que bueno, nuevamente bienvenido y muy buenas tardes a mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV, Arnoldo. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Entonces, ponte cómodo, porque aquí iniciamos el show de Pasiones Latinas Radio, bajo la conducción de la pasión convertida en mujer. Claro, ella es Elizabeth Bautista. Bienvenidos una vez más al show de Pasiones. Pasiones Latinas para gente como tú. Es aquí donde Elizabeth Bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente. Sí, con la gente más bella, luchadora y apasionada de este mundo. Para presentarte entrevistas en vivo, música de nuestros nuevos talentos. Además, además, temas de gran interés para nuestra comunidad. Ah, pero el relajo, buen humor y diversión no puede faltar. Entonces, ponte cómodo, porque aquí iniciamos el show de Pasiones Latinas Radio, bajo la conducción de la pasión convertida en mujer. Largo, ella es Elizabeth Bautista. Pasiones Latinas Radio, bajo la conducción de la pasión convertida en mujer. Pasiones Latinas Radio, bajo la conducción de la pasión convertida en mujer. Bienvenidos una vez más al show de Pasiones Latinas para gente como tú. Es aquí donde Elizabeth Bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente. Sí, con la gente más bella, luchadora y apasionada de este mundo. Para presentarte entrevistas en vivo, música de nuestros nuevos talentos. Además, temas de gran interés para nuestra comunidad. Ah, pero el relajo, buen humor y diversión no puede faltar. Entonces, ponte cómodo, porque aquí iniciamos el show de Pasiones Latinas Radio, bajo la conducción de la pasión convertida en mujer. La muerte de este joven. Como ves, pues como que se ha apartado del tema de los estudiantes, porque los 43, que todavía hay una lucha en la búsqueda de ellos, pues al asesinato de varios estudiantes, a este joven, despojado de su rostro, pues ellos sabrán sus técnicas aprendidas, por cierto, por parte de la Escuela de las Américas, tan famosa, por parte de los Estados Unidos, que nos enseña estas técnicas. Que nuestros soldados pseudo mexicanos, pues las aprenden y no las aplican. Tenemos que abordar esos temas. Muy cierto. De nuestras tragedias pasadas. A ver, si yo quisiera que empecemos a ver ese punto de este joven, Julio César Guerrero, que no se nos olvide. Claro que sí. Totalmente de acuerdo contigo, Arnoldo. Y solamente, perdón por interrumpir, yo quiero agradecer a ti y a toda la gente que está allí. Por supuesto que mucha gente, como ya había dicho, de diferentes países y principalmente también acá en Estados Unidos y en México. Gracias de verdad por prestar atención a estas pláticas. Como decía en la inscripción del programa pasado, que hay detrás de la violencia en México y otros países, que igual la plática contigo lo voy a poner nuevamente acá en la pantalla, con tu permiso, antes de continuar, decía la inscripción, dice la inscripción, ¿qué hay detrás de la violencia en México y otros países? La respuesta es muy sencilla. Y por favor, tú me paras o me sacas del error, Arnoldo. Esto fue lo que pude recopilar de acuerdo a la plática que tuvimos el miércoles pasado. Continúo. La respuesta es muy sencilla. Si juntos o individualmente buscamos la respuesta y con fina atención analizamos y armamos el rompecabezas. Pero eso no es suficiente. Además, debemos y tenemos que actuar y unirnos a esta revolución de amor, luchando con fuerza, esperanza y fe, pero una fe y esperanza basada en nuestro conocimiento ya adquirido y no en una fe ciega e impuesta por los dueños del mundo para lograr su propio beneficio y enriquecimiento a costa de lo que sea. Y bueno, por supuesto, al final decía gracias, Arnoldo Borja, por tu excelente participación en mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV, y por tu decisión y convicción en y para despertar conciencias. Gracias por permitirme leer esta inscripción, Arnoldo. Y ahora sí, adelante, por favor, lo que tengas que decirme. Bienvenido. Sí, gracias, Elizabeth. Bienvenidos una vez más. al show de Pasiones Latinas a la gente como tú. Es aquí donde Elizabeth Bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente. Sí, con la gente más bella, luchadora y apasionada de este mundo. para presentarte entrevistas en vivo, música de nuestros nuevos talentos. Además, temas de gran interés para nuestra comunidad. Tanta, hijo, tanta tragedia por estas corporaciones que tenemos que hacer algo, porque de otra manera pues esta tierra se está yendo de las manos, o sea, su ambición, parece que no se llena. Y mi risa es más que nada sarcástica y no de resignación, porque uno se pregunta qué tanto podemos hacer. Y sí, el valor tan necesario, mucho religioso... no puede faltar, entonces, ponte cómodo, porque aquí iniciamos el show de... Pasión es la vida. El cuidar la tierra es como respeta religión. O sea, al contrario, la religión nos ha servido para eliminarnos unos a otros con tal de imponer nuestras propias creencias y importarnos la del otro. Entonces, pues tenemos que alcanzar, pues, el humanista. Y aquí la invitación, Elizabeth, abierta, es precisamente a que se incorporen a la investigación y a la propuesta. Dejemos la televisión a un lado como único vínculo a la realidad que, bueno, les puedo decir que es lo más falso que ustedes se puedan imaginar. Nos hacen vivir en una ilusión de colores, de desarrollo, y que no. Detrás de esto, pues, está su violencia, está su muerte. Y, pues, apenas lo estamos viendo aquí en Xochicuagua, Estado de México, un poblado allá, pues, no muy lejos ahí de la Ciudad de México, donde, pues, con lujo de violencia, con culposos y todo eso, pues, con tal de cumplir con sus mandatos, porque ni siquiera es del pueblo de gobierno. Bajo la conducción de la pasión convertida en I.R. El largo, ella es Elizabeth. Ya la verdad es que hay un espacio, este, Elizabeth, para el enojo. Tenemos que tener ese coraje para ser, pues, muy inteligentes acerca de lo que nos estamos enfrentando. Es, es muy serio. En realidad, hablar más allá de lo que queremos imaginar. Y, pues, en uno de los diálogos pasados, Elizabeth, habíamos mencionado cómo entender esta violencia y, y sin, sin atacarnos, sin atacarnos de ella, porque así es como nos atacan, ¿no? De pronto, pues, un soldado pobre que ataca, pues, a un, a un poblado también lleno de pobres. Y hablo, cuando hablo de pobreza, de acuerdo a su estándar, que es de, que miden en términos materiales, nunca en términos morales, nunca en términos humanísticos, sino, pues, en su ambición, de ingenieros, su doctrina, capitalista. Entonces, pues, este, la invitación de Elizabeth es que no se cansen. Eh, quizás, este, el repetir una tragedia atrás de otra, pues, no es la misma. Y, pues, hablando ahí con un compañero, ahí en la organización de Elizabeth, que se llama Mexicanos Sin Fronteras, y, este, pues, apenas un compañero anduvo por allá, este, apoyando, este, denunciando. Y, y es cierto. Este, pareciera que ya no hay mucho para donde hacerse. La violencia, nada de más violencia. Este, el ladrón, pues, es quien se va a buscar. Este, así es de que uno, pues, definitivamente tiene que, que estar listo para defenderse. No hay de otras. Por más que le busquemos, no hay otra. Ellos llegan sin compasión alguna. Llegan a cuando les dictan las órdenes. Matar, a exterminar, a robar. Y eso, es cierto. Dentro de un sistema como el que nos han impuesto de no mirar, de ser como el avestruz, mientras no lleguen por mí, que tarde o temprano, sin ninguna duda, les van a dar para llegar por uno. Así es de que, pues, estar listo, ¿no? Y que esos compañeros, allá de, Sochicuautla, pues, este, levantemos la voz, este, acá, los norteados, este, que no se nos... ¿Por qué esta lucha no es tan solo en México? Esta lucha es el Centroamérica. Acá, pues, tenemos, este, acá en Honduras, una violencia terrible en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que se salva de esta violencia, pero que aún así, las fuerzas están puestas sobre Nicaragua. Y pues ya, olvidémonos de, en sí, de que México solamente es un país dentro del planeta. Y estas corporaciones van por todo. No van solamente por México. Así es de que, pues, invitamos, este, pues, a todas las fuerzas progresistas, humanistas, este, que se adhieran, pues, a la discusión, a la reflexión. Porque uno se puede preguntar, Elizabeth, ¿cómo parar esta voraz hambre de estas corporaciones? Este, bueno, ellos les apuestan, ellos les apuestan a la muerte. Nosotros les apuestamos a la vida. Y para mantener la vida, pues, no hay otra más que defendernos. Exacto. Exacto, Arnoldo. Y, y sí, esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a ser nosotros? Es necesario compartir, ¿cómo vamos a ser nosotros? Porque, mencionabas acerca del, del libro que te envié, el libro negro de las marcas. Y, bueno, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Puede ser que nosotros somos los más generosos, somos los más caritativos, somos, eh, un, un dechado de virtudes. Pero nosotros estamos consumiendo, estamos, estamos, eh, estamos, siendo clientes de estas marcas. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros vamos a lograr todo esto? ¿Cómo nosotros vamos a lograr hacer un cambio, Arnoldo? Sí, pues, ahí, este, Elizabeth, pues, está la autosuficiencia. Yo creo que todos conocemos nuestros mercados locales. Este, y, pues, es, es cierto, de pronto tenemos a Walmart, allá en Alipo, en el lago Chapada, ahí, en frente de, de un patrimonio, lo tenemos allá en frente de Cusco, lo tenemos allá en frente de Teotihuacán, en frente de, después de nuestros símbolos nacionales, ahí tenemos la invasión, pues, de estas corporaciones mercenarias, este, en realidad, pues, su hambre no tiene un límite. Este, es cierto, a sus colores, pues, nos ofrecen, pues, la ilusión, y uno, como ya vive, dentro de esta cajita tonta, que es la televisión, caja tonta, este, pues, se deja llevar, por la magia, ilusoria, pintoresca, de estas corporaciones. Este, entonces, creamos, nuestros productores locales, y aparte, empecemos, miren, yo sé que es difícil, a todos los tiempos, actuales, que pareciera que todo el mundo está corriendo, este, que no puede detenerse, pues, para vernos con el vecino, este, mientras, pues, yo me cuido por mí, solo por mí, nada más por mí, este, no me importa el otro, pero, pues, en esta lucha, de amor, como tú mencionas, Elizabeth, pues, tenemos que compartir eso, y la lucha de amor, es precisamente, todos, sobrevivimos juntos, o nos matan por separado, así es, así es una, es una máxima, que, pues, aprendí por ahí, de un compañero, que, con esa intención, pues, los individualizan, porque es fácil, este, matarte a uno por uno, pero ya cuando, pues, nos organizamos como grupo, se les hará más difícil, y desgraciadamente, no hay alternativa, o sea, suena desalentador, porque nosotros, apostamos al pacifismo, Julio, para que, a ver, ¿quién es un tipo de drama, y es un tipo de drama, que, que, cuando le llevan a las Clara, Y bueno, el sistema es productor de lleno de estos objetos, que son muy amantes que te olvidan y de las cosas que le doy a la gente, de ahora que, lo que es el momento de los otros que tenemos que encontrar, porque es la hora de chacerme de la gente, que nos es decir que, hace una hora que me deje, pero en la forma de que estén, hablamos de México y me gusta el mundo de la gente, y para saber que no es el tiempo, Aquí tenemos algo así que me volvimos a ponerlo con el mar, que también es 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 el mar. Y aquí tenemos que ir a la gente, porque en general no está. Porque aquí tenemos que ir a la gente, porque estamos en la ciudad de Estadounidense de México. . y el fin del encerro y el turista de la guerra el turismo es superar el turismo de canadá es una historia de las cintas de la guerra y además es un turismo importante en los turistas y el turismo de las barras el turismo de lo que hay que hacer ¿No? ¿Se me permite? ¿Hola? ¿Estoy en vivo desde el centro de California? ¿Ehhh? ¿La quiero? ¿Sí? ¿En serio? ¿Quería hablar? ¿La mamá dice que estaremos en vivo desde el centro de California? Hola, estoy con el micrófono abierto, en el momento, platicando con Arnaldo Vuelta en la Telefónica, es de Washington, ¿sí? ¿Esto es práctica? ¿Esta conversación para crear conciencia y juntos aprender? ¿Es haciéndolo? Pero cuando ustedes ya se preocupen que no, no, si ustedes no me lo permiten, eh, eh, por práctica profesional no estoy autorizada para recibir permiso de ustedes a quedarnos en vivo, si es que no me acuerden, necesitamos sus comentarios, sé que tienen miedo, sé que tenemos miedo, sé que tenemos que hablar, pero es importante hablar, los comentarios son muy importantes, así es que cuando yo, si yo digo estoy en vivo, no te voy a sacar a la idea, voy a, voy a esperar hasta que tú me digas, no, no quiero salir, no quiero dar mi comentario fuera de ahí, entonces lo voy a manejar así, muchas gracias de verdad, a toda la gente que ha estado llamando durante el día, y que empezaron a llamar desde el inicio, muchas gracias, este pasamiento que tiene que llamar, llamando aquí, de 323, que es de 385 momentos para tu llamar, gracias, adelante, y pues excelente lo que estemos escuchando en tu parte, por favor. Gracias, gracias. 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 Easyζ pensee. Gracias. que estábamos abordando, Elizabeth, de muchos de nosotros, que tenemos miedo de regresar a nuestro país de origen, y esto porque seguramente ha sido ya por esa violencia que tenemos. La violencia que tenemos allá no es una casualidad. Para el conocimiento de todos y todas, tenemos uno de los países más ricos del planeta, y uno se preguntará por qué tenemos 60 millones de pobres en extrema pobreza. O sea, nos tienen que distraer con algo, y es con la violencia, con muerte, y al despojo nadie le pone atención. Las corporaciones que tenemos metidas en México junto con ya hasta con bases militares norteamericanas, allá por Puebla, y una y más de las que están que no nos damos ni cuenta siquiera, y todo aquel que se da cuenta, pues le meten un tiro y ahí, ahí está la culpa de la violencia. Y desde luego, pues, ellos se imponen a sus títeres. Tenemos a Peña Nieto como títeres, y tenemos una mafia de asesinos ahí puestos en el poder. Así que los deberes que tenemos, pues son enormes. Pero lo que todo podemos hacer, menos, este, hacer, hacerlo de la destrucción, eso no lo podemos hacer, o menos resignarnos, tampoco podemos hacerlo. Es cierto, allá un saludo para los compañeros y las compañeras que están luchando en México, este, pues abrazo partido, este, y bueno, hagamos de, pues, el lugar donde estemos, una trinchera. Si acá de Estados Unidos para todos y todas, sale toda la porquería y toda la violencia para allá para el sur. Eso no lo podemos perder de vista. Totalmente de acuerdo. No podemos dejar de denunciar esto, que les va a ver. Sí, totalmente de acuerdo. Y hablando de esto de violencia, de los miedos y todo eso, tú hace, hace unos momentos nos habías mencionado acerca de que Honduras en este momento es el país más violento en el mundo. Imagínate, yo me pongo a pensar la violencia que se vive en México, el miedo que se vive a causa de la violencia. Entonces, Honduras está peor aún, pero todo tiene nombre y todo, todo tiene un porqué, o mejor dicho, atrás de esa violencia hay algo. Y como lo mencionaba allá en aquella inscripción, es bien fácil de entender, solamente es cuestión de unir el rompecabezas, de poner atención, de investigar, de no quedarnos callados, y, y, pero alejarnos de esos medios porque lo que no hemos entendido, lo que no aceptamos, y mira, Arnoldo, créeme que, que últimamente hablando con tantas personas, eh, hasta, hasta creen que la televisión es buena, que es un medio de esparcimiento, y sí lo es, pero yo lo digo diferente. Ja, 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 ja. Perdón por la risa sarcástica también, por supuesto. Eh, ah, dicen que es como un medio para, para distraerte y remediar el estrés, salirte un poco de todo lo que se vive y lo que hay. Más sin embargo, no estamos entendiendo que esto es una confabulación, entonces sí tenemos que informarnos, es importante el esparcimiento, la diversión, la información, pero hay que buscar otros medios alternativos, y no estoy hablando, vente a pasiones latinas, hay otros, muchos, muchos medios alternativos en la internet, otras radios también, que ya también están tomando acción, y es allí a donde vamos a ir. Tenemos que aprender cómo, eh, cómo cuidar verdaderamente a nuestra familia y no, pues, perdóname, pero embrutecernos con información que realmente yo he hecho la pregunta, y bueno, y dime, ¿y este programa qué te trae de, de entendimiento? ¿Qué es el razonamiento? ¿Dónde, dónde está la enseñanza realmente? Que no, que porque es religioso, que porque es la virgen, porque es esto, porque es acá. Dime tú, Arnoldo, por favor. Bueno, Elizabeth, mira, este, yo me he encontrado con esa réplica, de, bueno, y dónde está tu propuesta. Este... Sí, con la gente más bella, luchadora, y apasionada de este mundo. Para presentarte entrevistas en vivo, música de nuestros nuevos talentos. Además, temas de gran interés para nuestra comunidad. ¡Ah! Pero el relajo, buen humor, y diversión no puede faltar. Entonces, es un decómodo, porque aquí iniciamos el show de pasión en la vida. Bajo la conducción de la pasión convertida en vida. ¡Claro! ¡Ella es Elizabeth Bautista! ¡Ella es Elizabeth Bautista! ¡No es nada, el fausario, la ciencias digitales de nuestra bestia. Solamente está... la baineta de sus hijos que te mandan. No hay proporciones, ahí se van a dar más, las acción que podemos hacer. Solamente por informar. Pero bueno, allá tenemos una tienda que vende Coca-Cola y por último con los hacemos cómplices ¡Bienvenidos una vez más al show de pasiones latinas para gente como tú! Y es aquí donde Elizabeth Bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente. ¡Sí! Con la gente más bella, luchadora y apasionada de este mundo. Para presentarte entrevistas en vivo, música de nuestros nuevos talentos. Además, temas de gran interés para nuestra comunidad. ¡Ah! Pero el relajo, buen humor y diversión no puede faltar. Entonces, ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de pasiones latinas. Bajo la conducción de la pasión convertida en vida. Muy cierto, muy cierto, Arnoldo, lo que tú acabas de decir. Elizabeth Bautista. Déjame decirte que ahora que tú mencionas ese libro, el libro negro de las marcas, puedo asegurarte que vez tras vez voy leyendo por partes también. Y es por eso que me he atrevido a hablar más, a seguir investigando, a seguir compartiendo con nuestra gente. Porque se me enchina la piel, me duele de verdad, me duele mi corazón al ver y al escuchar, al leer todo eso. Al escuchar la voz de mi conciencia y créeme que hay momentos que digo, ¿por dónde eso? ¿Cómo continuó? Sí, con la gente más bella, luchadora y apasionada de este mundo. Y si yo empiezo a actuar, viene el vecino, viene la vecina, viene mi familia, que por cierto, no tengo así, ese es otro punto. Cuando no puede faltar, lo menciono porque mucha gente nos dejamos de eso, estoy solo en el saldo, no solo en el saldo, porque aquí iniciamos el show de la pasión, no hay salida. Y como te digo, si el vecino, si el vacinado se tiene sucia de la pasión, el sobrino se tiene sucia de la pasión convertida en el cargo, en el cargo, en el cargo, en el cargo, en el cargo. No tomas esto, ¿por qué no consumes esto? Antes lo hacías, hoy no lo haces. Ahí viene el momento donde ellos empiezan a, donde está tu oportunidad, que tú puedes explicar y con el ejemplo, con lo que están viendo ahora, cómo tú lo haces y decir, ¿por qué no lo estás haciendo? Entonces ahí nace, ahí nace ese. Bienvenidos una vez más al show de pasiones latinas para la gente como tú. Es aquí donde Elizabeth Bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente. Sí, con la gente más bella, luchadora y apasionada de este mundo. Para presentarte entrevistas en vivo, música de nuestros nuevos talentos. Además, temas de gran interés para nuestra comunidad. ¡Ah! Pero el relajo, buen humor y diversión no puede faltar. Entonces... Empezamos a hacer, con la anterioridad, propusimos bastante informa, pero una de las que son... Empezamos a reconocer entre plantas, como son ellas, como son las hierbas, como son los patos. ¿Cuál es la situación que puedo tener, puede ser compañero de alguna de ellas? Está hasta soñador. Es cierto. Pero hay hierbas tan... Ya hemos tratado con... Cada vez que leo sobre el... Me sorprendo más. prácticamente se puede vivir por inga es cierto, hay gente que no tiene semillas yo creo que tenemos que transformar un fondo para mandar semillas tenemos semillas en Centroamérica semillas en Sudamérica aquí en los Estados Unidos así es cuestión de esta maceta y de alguna forma a ver el primer paso no hay que tratarnos ya porque pareciera y esta situación es tan adelantada de nosotros por eso es importante proponer que esta profeta ya no tengamos la visión muy cierto Arnoldo y bueno me dicen por acá yo te escucho bien pero me dicen que se escucha un poco la voz cortada no sé si será motivo de la señal crees que hay algo que se puede que se puede hacer al respecto Arnoldo tal vez moverte de lugar hola Arnoldo ¿estás allí? si aquí estoy Elizabeth bueno no sé si alcanzaste a escuchar lo que te decía acerca de tu voz cortada si, si, si escuché estoy escuchando eco este, me escucho si, creo que creo que ya te escuchas mejor continuamos para poder corroborar si, entonces este, pues la forma de empezar a arquecer y este tipo de que uno empieza a dar el son básicos ya tiene avanzado cuando ya ya su jardín orgánico ya tiene su jardín comunitarlo o sea es que hay lo que está haciendo acción y eso es importante se necesita que cada quien haga su parte y sobre todo más que nada pues invitarnos a los sectores locales y a mí que pueda ser productora local cualquier cosa no hay que sea pequeña producir orquíga puedes cumplir algo por en cualquier ruta cualquier tipo de hierba que es un interpazo pues para para tener buena es en cierto muchos quizás hará mucha pétala pero si es que y no hacen nada que sea pequeña entonces pues esta acción es ya involucrarse y conseguir una maceta un espacio donde sembrar algo pues agarra una maceta hay que pasearla por todos lados si si totalmente totalmente de acuerdo contigo arnoldo gracias por ese compartimiento y bueno también apoyando lo que tú nos compartes acerca de las plantas en este momento también estoy compartiendo fotos acá por ejemplo hay una inscripción que dice plantas que curan plantas que curan prohibidas bueno ahí podemos ver esa casualidad entre comillas hablando que casualidad que las plantas que curan están prohibidas que casualidad que alguien sale como como el doctor a ver el doctor que es Palmer y y prohíben cosas así que que casualidad si como se llama Joseph Palmer ¿verdad? Pamies o Pamies o si Pamies acá voy a poner la foto ¿no? yo te voy a poner un link que es que está con la salud punto com y ahí me parece que estos días van a estar presentes doctor para que empiecen ustedes a ver hay muy importantes así de que que empezó el día antes pero pero que va a seguir me parece hasta el día de así de que pues te voy a pasar ¿sabes Arnoldo? se sigue cortando la tu voz y y qué pena ¿no? porque pues lo que nos estás diciendo es muy importante lo alcanzo a distinguir un poco como de que va a tener alguna presentación el doctor Pamies Joseph Pamies así es que se llama con la salud punto com a ver no 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 te alcanzo a escuchar solamente escuché cuando dijiste punto com ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de pasiones de la vida no sé te lo voy a te lo voy a mandar el te lo voy a mandar el 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 muy bien muy bien algo está pasando quiero disculpas la conexión está un poquito no sé dañada pero qué pena vamos a continuar para tratar de tratar de hacer una pregunta más Arnoldo Arnoldo me gustaría saber si tú si me escuchas bien si si te escucho bien en español ahora ya te escucho bien ahora te bien bienvenidos una vez más al show de pasiones latina como tú tres minutos por favor si te he puesto ahí el pulpo Elizabeth el donde sería interesante a los oyentes que se involucren pues a saber a hacer más de lo que podemos hacer hay gente luchadora por todas partes del planeta solamente es extender los clientes y al último yo creo que este espacio es lo que estamos usando para poder llegar a más gente y saber que no estamos solos esta lucha que ellos que ellos apuestan a la muerte no quiero ser paranoico no quiero tener ya esas paranoias que ellos necesitan para no poder vivir pero si tenemos que estar muy bien con los pies sobre la tierra porque es cierto alrededor de todos y todas están pasando muchas cosas que no podemos entender porque su violencia no entra dentro del patrón humano sus excesos de muerte sus excesos de ambición son muy claros su exceso es gracias a la miseria y muerte de los demás eso tiene que estar muy claro para nosotros muy bien arnoldo muchas gracias parece que casi todo te escuchamos bien que pena por lo de la conexión necesito pues por acá si adolfo saludos para nueva york y para la ciudad de mexico muchas gracias gracias a ti arnoldo a este link que nos compartiste aquí algo más bueno me decía me decía me decía adolfo guevara que está sonando el intro o la introducción a cada rato y que impedía escuchar la entrevista con arnoldo sinceramente no veo por allí el intro pero bueno no sé hoy sí como que oye como que nos están poniendo mano negra a los del sistema no arnoldo que era lisa este tiene muy claro para nosotros este cuando alguien quiere que quizás tenga miedo o saber atacar es mejor poner el espacio es mejor tapar los ojos es mejor tapar la boca y parecer que es pero eso se llama y te quiero que tratamos de levantar la divinidad y la con conciencia es lo que necesitamos hacer para aquellas gentes de fe tenemos que involucrar la fe con conocimiento y con en realidad vale valer de otra manera pues así es que hacer parte de la conciencia de su presión personal pero también es una decisión que es percaso de afectar a todos aquí estamos todos no estamos pensando por el instalar estamos pensando allá por esto es un colectivo así es que todos se desintucre no tanta gente que todavía nos falta este 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 estrecha y aquí no se trata aquí es colectividad nadie puede ver que su de una madre es tanto que o que está muy bien por acá así es que aquí como ya lo dije antes aquí nadie puede estar aquí hay un montón tirado así es de que pues a punto lo que vivimos individualmente con totalmente de acuerdo Arnoldo y también nuevamente saludos para Lucisbelia Camejo en Bogotá Colombia gracias de verdad a la gente de todo el mundo que que nos hace el favor de acompañarnos a los que ya se se animan a mandarnos un saludo eso es importante para saber que para saber que pues que cada vez más gente se interesa en estas pláticas en estas conversaciones para crear conciencia para despertar de ese adormecimiento no quiero mencionar otras palabras porque si me voy a hablar como hablamos allá en mi rancho pues creo que me los voy a asustar y van a decir y esta Elizabeth de donde salió pero de verdad que es preciso tener valor y coraje del bueno sin soberbia y sin maldad para para salir adelante para para juntos luchar pasivamente Arnoldo hay hay algo más como yo decía una pregunta más ya se nos va el tiempo pero creo que tenemos todavía poquito espacio para hacerte una pregunta acerca de hablabas también de este joven del tipo de violencia que se usó quieres hablar un poquito más al respecto quisieras darnos un poquito más detalles y si me y si y si gustas a compartirme el nombre para buscar un poco acerca de él necesito que nuestra gente se entere que no es solamente lo que dice Arnoldo tu servidora sino que está es difícil encontrar la información pero se encuentra para corroborar lo que nosotros estamos hablando adelante por favor así es Elizabeth compañero estamos en el estado de México pues fue para allá y ya los dejo y los dejo para bajar este pan de cada día que y él comentaba que su esposa esposa Tacho César Julio y es una cita Julio César ¿qué perdón? Guerrero Julio César Ok Adelante lo que se hizo lo que se hizo con él fue atacarle el rostro y prácticamente fue estando tibu tibu o sea esto es un mensaje de para nuestra sociedad es así es lo que se puede pasar esto como mencionaba antes esto no es una casualidad es una estrategia de conocimiento de terror perdón por parte del TICRE del segundo gobierno así así entonces cuando vemos la lectura de la escuela de Santa América son expertos de la tortura en el terror el tema es lo que se está dando esto es 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 algo que para entender pero pero que tenemos que es una desmantelación pero algo más este porque tanto despojo hacia nuestro país una destrucción total que lo abierto presas para destruir toda la ecología de deforestación de deforestación para 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 todos lados de la tierra y en fin no solamente es México pero temprano estamos aquí entonces estando en el mismo barco los efectos que están acá en las terras para 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 que aquí está tierra que que sea perdón que sea que haya mariposa pata tenemos unas bellezas pero que excluya por la moratía del del capital que no se sacia no se llena y nosotros estamos de hacer conciencia de este y es cierto bueno mientras acuerdanos de algo la tecnología no es propiedad de las obligatorias que nos han chupado la tecnología es propiedad de todos y todas hay que hay que embarcar esta tecnología pues poder entender todos los de todos y cómo enfrentar pues toda esta destrucción que es necesario que ya no hay marcha para que ya lo han mencionado bueno se terminó no se terminó no se terminó la llamada solamente se perdió quiero pedir disculpas mi amada audiencia entonces voy por acá nuevamente a contactar Arnoldo Borja espero que alcanzamos para poder para poder concluir esta plática con miércoles 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 con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas de música de nuestros nuevos talentos además tenemos de gran interés para nuestra comunidad todos estamos en el barco la destrucción de allá estamos intentando afectarlo de acá y aquí intercambiadamente aquí estamos en un barco así que nos corresponde a todos y todas que se tendrán el barco nadie puede vivir de los excesos y esto tiene que estar muy claro para nosotros todos y todas nadie puede vivir de los excesos gracias a la miseria de vosotros esto no puede ser esto no puede ser aquí no hay mejores ni malos aquí hay una igualdad que dentro de la humanidad que no podemos distinguir somos iguales ante todo así que pues ahí podemos meter la parte religiosa de que bueno ante los ojos allá del creador somos iguales así es de que no porque uno sea blanquito sea negrito sea asiático lo que sea no es más no es menos sino que somos iguales bienvenidos una vez más al sol de pasiones la vina para la gente como tú es aquí donde elizabeth noticia se conecta en vivo y en directo con toda su gente con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentar entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además además temas de gran interés para nuestra comunidad pero el relajo buen humor y diversión no puede faltar gracias gracias entonces por comentar porque aquí iniciamos el show de pasiones la vina bajo la conducción de la pasión convertida en vida de navegar lo que es navegar navegar en internet de otra periodista periodistas y periódicos no entre comillas hablando claro no tan importantes que no están en primera plana fue allí donde podemos encontrar más información más verdadera que por cierto esa información demora poco por el hecho de que no son entre comillas hablando no son importantes pero más bienvenidos una vez más al show de pasiones la vida hay alguien interesado en todas estas masagres y por supuesto la muerte de este Julio César Mondragón con toda su gente bueno pues nada más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gran interés para nuestra comunidad más pero relajo buen humor y diversión no puede ganar entonces es un muy cómodo porque aquí indicamos el show de pasión para la conducción de la pasión con una vida en la larga sino que el silencio de los medios oficiales pues no le dan las coberturas que se necesitan para entender de la violencia y el terror que México está viviendo no les interesa o sea caemos en la indiferencia de eso es lo que nos debe dar miedo una indiferencia brutal que no pareciera que no le importa la vida del otro y esto que le hicieron a Julio César Mondragón ella pues su esposa con su hijo su padre bienvenidos una vez más al show de pasiones latinas para gente como tú es aquí donde Elizabeth Bautista se conecta en vivo y en vivo con toda su gente si con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gran interés para nuestra comunidad ah el relajo buen humor y diversión no puede faltar entonces ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de pasión en la vida bajo la conducción de la pasión convertida en ser su cara es un mensaje para nuestra propiedad y no precisamente la propiedad de la ciudad de la ciudad de la ciudad estas seis hinchas no son nuevas ya se llevaron a cabo desde allá en la operación cóndor y se llevaron a cabo acá en Guatemala en El Capador actualmente en Honduras inclusive allá y en el campo que no son técnicas nuevas son técnicas viejas bienvenidos una vez más al show de pasiones latinas a la gente como tú es aquí donde Elizabeth Bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente sí con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gran interés para nuestra comunidad ¡Ah! pero el relajo buen humor y diversión no puede faltar entonces entonces don de cómodo porque aquí iniciamos el show de pasiones latinas y muy y muy de acuerdo contigo bajo la conducción no puede ser eso así que bueno lo tenemos ya escuchaste Adolfo y no tenemos que olvidarnos y bueno tenemos que poner manos a la obra así que bueno el amigo el compañero Adolfo de Baracamargo él está muy dispuesto a colaborar con nosotros de una vez adelanto a mi amada audiencia que muy pronto vamos a tener más participación de él que él está allá en nuestro país mexicano que tanto nos duele en México así es que pues gracias Arnoldo de verdad gracias por compartir con nosotros parte de todo lo que tú has aprendido parte de tu conocimiento y mi propuesta es para para que nos vuelvas a repetir ese pensamiento latina para gente como tú es aquí donde Elizabeth Bautista Bautista conecta en vivo y en directo con toda su gente sí con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gran interés para nuestra comunidad ah pero relajo buen humor y diversión no puede faltar entonces hay diferencia de 2 horas porque aquí iniciamos el show de pasión allá en el país los hombres bajo la conducción de la canción convertida en mujer ahora ahí en México sería que son las capítulos de las 12 horas 2 de la tarde a la 1 de la tarde sería en México y me parece que por ahí van las cuentas así es de que ingolúplense tenemos varios frentes y pareciera que todos están indicados de alguna forma pero también nosotros somos muchos imagínense ustedes que por ahí dicen que 1% es lo que mastican la ocupación mundial bienvenidos una vez más al show de pasiones la vida para gente como tú y es aquí donde Elizabeth Bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente si con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gratis para nuestra comunidad ¡ah! pero el rebajo buen humor y diversión no puede faltar entonces ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de pasiones de la vida bajo la conducción de la pasión convertir en un ser de alguna manera no pueden estar ignorados de que no pueden estar ignorados cuando ustedes en el México ustedes allá sobre todo los países serviles como Colombia con respecto a todo el pueblo luchador de Colombia como el Perú con respecto a toda la gente luchadora del Perú como de Honduras con respecto a toda la gente luchadora de Honduras y sobre todo un apoyo un abrazo para fraternal a todos los gobiernos congresistas que de alguna manera se están enfrentando pues a esta destrucción y por bueno sobre todo los países aquí bienvenidos una vez más al show de pasiones latinas para gente como tú y es aquí donde Elizabeth Bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente sí con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gran interés para nuestra comunidad ¡ah! pero el relajo buen humor y diversión no puede faltar entonces ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de pasiones latinas bajo la conducción de la pasión convertida en tierra claro ella es Elizabeth Bautista es cierto uno no sabe cuando la realidad es cierto es porque bueno a toda gente de cierto uno pareciera que está en un lecho de ropa pero no tiene que ser muy claro para nosotros de nuevo es así pero bueno luchadores ganadores permanezcan a los de pie porque es la única forma de ser dignos de vivir la vida de nuevo bienvenidos totalmente de acuerdo al show de pasiones latinas para la gente como tú es aquí donde Elizabeth Bautista estoy desesperada porque empezamos a compartir con toda su gente sí con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gran interés para nuestra comunidad pero el relajo buen humor y diversión no puede faltar entonces pon de cómodo porque aquí iniciamos el show de pasiones latinas bajo la conducción de la pasión convertida en viver claro ella es Elizabeth Bautista para engordar al pez más gordo a los mercenarios a los dueños del mundo así es que bueno Arnol tú dirás y nos vamos bienvenidos una vez más al show de pasiones latinas para gente como tú y es aquí donde Elizabeth Bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente si con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gran interés para nuestra comunidad pero el relajo buen horror y diversión no puede faltar entonces ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de pasiones latinas bajo la conducción de la pasión convertida en mujer claro ella es Elizabeth Bautista y la pasión y donde nos permite el último tiempo el día que nos quede vamos a seguir en esta dirección no hay otra muy claro que sí buenas tardes allá en Washington y a toda mi gente bella gracias Arnoldo buenas tardes bueno mi gente ya escuchaste sí buenas tardes ya escuchaste Arnoldo Borja vía telefónica desde Washington DC como todos los miércoles hoy como todos los miércoles hoy por contratiempos de igual forma estuvimos súper tarde tu servidora bueno pero aún aquí estamos porque es importante difundir compartir y bueno solamente te dejo decir que de ser posible de tener de tener señal el amigo Albert Albert Rojas Al Rojas vamos a continuar con la programación yo me voy me desaparezco un momentito de la pantalla para respirar y bueno de allí ya regreso contigo nuevamente porque él nos tiene información muy importante acerca del programa Bracero y también acerca de unas visas de trabajo que están expidiendo por allí creo que en el área de Tijuana no sé dónde más pero ya aprenderemos acerca de eso mientras tanto te doy gracias por haber estado conmigo aquí en este espacio de mucha reflexión con nuestro amigo Arnoldo Borja el revolucionario de amor ahí está y bueno yo te invito a que tú también seas revolucionario de amor claro que sí yo tu servidora Elizabeth Bautista servidora y amiga Elizabeth Bautista ya lo sabes en vivo desde Concord California USA en el mundo y para el mundo también invitarte a que no me sigas en las redes sociales no 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 yo no pido seguidores yo pido amigos yo amo a mi gente y pues yo tengo amigos así es que únete a mí a mi gente y a mi gran pasión que bueno mi gran pasión es mi gente Pasiones Latinas Radio TV porque ustedes mi gente son quienes conforman Pasiones Latinas Radio TV recuerda que es para gente como tú así es que únete en Twitter en Instagram en Google LinkedIn en la página oficial de Pasiones Latinas Radio Online y Revista y también en el canal de YouTube de Pasiones Latinas Radio Online y Revista se me lenguó la traba y se me trabó la lengua pero tú sabes que estoy en vivo y gracias por llamar continúa llamando y mandando tu información mediante triple W pasiones Latinas Radio TV punto com y también vía administración arroba pasiones latinas revista punto com claro que sí mi gente bella esto fue todo por el momento regreso un momento más con Al Rojas y nuestra gente del campo si es que él está en un lugar seguro donde pueda hablar y me refiero pues sí a la seguridad y también a eso de la conexión que no se nos pierda la conexión así es que bueno gracias continúen sintonía de la buena música la música de nuestros nuevos talentos ahí me voy y ahí regreso gracias una vez más al show de pasiones latinas para gente como tú es aquí donde Elizabeth Bautista y Autis se conecta en vivo y en directo con toda su gente sí con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gran interés para nuestra comunidad a pero relajo buen humor y diversión no puede faltar entonces ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de pasiones latinas bajo la conducción de la pasión convertida en mi herr largo ella y Elizabeth Bautista y la policía no puedo no quiero y sé que son los mías y no pares no quiero ser tu policía no puedo no quiero y sé que son los mías me cada día y estamos cumpliendo en un mundo de soledad muchos niños creciendo yo te yo estoy muriendo muriendo en la fría bienvenidos una vez más al show de pasiones latinas para gente como tú es aquí donde Elizabeth Bautista dice en vivo y en directo con toda su gente sí con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gran interés para nuestra comunidad para para pero el relajo buen humor y diversión no puede faltar entonces ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de pasión en la vida bajo la conducción de la pasión convertida en mujer claro ella es Elizabeth Bautista bienvenido una vez una vez más al show de pasiones latinas para gente como tú es aquí donde Elizabeth Bautista se conecte en vivo y en directo con toda su gente sí con la gente más bella luchadora y apasionada de ese mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gran interés para nuestra comunidad ah pero el relajo buen humor y diversión no puede faltar entonces ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de pasiones en la vida bajo la conducción de la pasión convertida en mujer claro ella es Elizabeth Bautista también sabes que nos gustamos vamos a dejar todo claro yo he visto como me has mirado tu sonrisa lo dice todo oye mi amor toma tus días ah cuando me ves pasar te sonríe sé que te gusto ah no esperes más mi niña que yo por ti navego el mundo bienvenidos una vez más al show de pasiones latinas no perdemos el tiempo nada se pierde con mi luchado no se puede conocerle ver el que interesante como la silla con mi gran sol que te si con la gente más bella luchadora apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gran interés para nuestra comunidad ah pero relajo bueno y diversión no puede pasar entonces ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de pasión en la banda bajo la conducción de la pasión con la piedra en el claro en la en la en la la que yo deseo en mi cama todos los días tú sabes bien que tú eres la melodía de mi corazón tú a quien le das ah cuando me repas al que sonríe sé que te gustó ah no quieres más ver en la que yo por ti navego el mundo oh ciego moribundo oh yo sé que yo te gusto oh no perdamos el tiempo nada se pierde con intentarlo mire bienvenidos una vez más al show de pasiones la vida quiero sentir tu cuerpo quiero sentir el amor se conecta en vivo y en directo con toda su gente quiero sentir tu cuerpo Bella, luchadora y apasionada de este mundo Para presentarte entrevistas en vivo Música de nuestros nuevos talentos Además, temas de gran interés para nuestra comunidad Ah, pero el rebajo, buen humor y diversión no puede faltar Entonces, no te cómodo Porque aquí iniciamos el show de pasión en la vida Bajo la conducción de la pasión Con mi intentado Con mi intentado Con mi intentado Díselo 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 Bienvenidos una vez más al show de pasiones en la vida Para la gente como tú Y es aquí donde Elizabeth Bautista Bautista se conecta en vivo y en directo Con toda su gente Sí, con la gente más bella, luchadora y apasionada de este mundo Para presentarte entrevistas en vivo Música de nuestros nuevos talentos Además, temas de gran interés para nuestra comunidad ¡Ja!